Y el título del comentario de hoy, como te lo anticipé hace un tiempito, es Cuarentena VIP en Olivos y el intento de Florencia Peña de victimizarse y correr el eje de la discusión. El recurso que escuchamos ayer y vimos ayer es más antiguo que la democracia. Y el peronismo ya se cansó de usarlo en diferentes circunstancias. Si te acusan de algo que puede dañar tu imagen, exagerá la imputación, entre comillas, hasta transformarla en inverosímil y, si es posible, victimizate. Haciendo un uso premeditado de los medios y las redes sociales, eso fue lo que practicó ayer Florencia Peña. La actriz y conductora, que adhiere públicamente al kirchnerismo, utilizó el programa de televisión abierta que ella conduce para defenderse de una supuesta versión sobre su visita a la Quinta de Olivos durante la cuarentena que solo se había mencionado por Twitter. En realidad, la potención hasta el infinito. Peña dijo, textualmente, lo escuchamos hace un ratito, solo fui a una reunión, no soy el gato del presidente, no soy la petera del presidente. Si hay niños escuchando la radio, si los terminaste de llevar a la escuela, seguramente vas a tener la oportunidad de explicarle a qué se estaba refiriendo Florencia Peña. Eso fue durante la mañana de ayer. Así intentó, en las horas subsiguientes, cambiar el eje de la conversación pública. Ya no se trataba de discutir por qué el presidente recibía visitas y organizaba festejos en el medio de una cuarentena rígida, mientras que al resto de los argentinos no podíamos salir ni despedir a nuestros muertos. Se trataba de un ataque machista contra una mujer perpetrado por la oposición de derecha para atacar al gobierno. Peña no sobreactuó en soledad. Logró, por ejemplo, el apoyo de la secretaria legal y técnica de la presidencia, Vilma Ibarra. Vilma escribió, Lo mismo hizo la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Si tocan a una, nos tocan a todas, declaró. Sin embargo, la discusión a partir de la difusión de las entradas y salidas a la Quinta de Olivos durante el año pasado, que incluyó, lo recuerdo, un asado multitudinario con la familia de Hugo Moyano, en el momento más crítico de la pandemia, cuando ni siquiera los niños podían salir a dar una vuelta a la manzana, nunca fue sobre el vínculo entre Florencia Peña y el jefe de Estado. Yo nunca percibí que esa fuera la discusión. Sino sobre el uso y abuso de quienes manejan el poder. Ahora sabemos que Peña había sido citada para hablar de la crítica situación de las actrices y los actores. Suar también estuvo, Tinelli también estuvo, pero esa no es la discusión. Lo que importa aquí es la cuestión moral, la misma que se sigue discutiendo sobre la existencia del vacunatorio VIP y los vacunados de privilegio. Quizá lo más interesante y novedoso de esto sea el fracaso del recurso de la exageración de la supuesta imputación por parte del kirchnerismo. En el medio del desmanejo de la pandemia, también lo habían intentado el gobernador que grita, pero no gobierna, Axel Kicillof, y el propio presidente. Te lo recuerdo, uno lo hizo al acusar a la oposición y a los medios de antivacuna, agarrándose de una única declaración no muy feliz de Elisa Carrió, cuando dijo yo no me voy a dar la Sputnik porque creo que envenena, etcétera, etcétera. El otro, el presidente, exagerando con la idea de que los mismos que lo acusaban de envenenar a la gente, ahora le pedían más veneno. Bueno, yo me acuerdo perfectamente de eso, la demanda de la mayoría de los argentinos desde que la pandemia comenzó siempre fue mucho más sencilla y concreta. Traigan todas las vacunas que puedan y que sea cuanto antes. Entonces, en esto, sí el gobierno viene fracasando sin atenuantes. Y por supuesto es algo mucho más grave, porque las consecuencias de no tener las vacunas suficientes, de no tener la segunda dosis de Sputnik, no se miden en niveles de indignación personal. Las consecuencias de no haber contratado a Pfizer no se miden en niveles de histrionismo y argumentación personal, sino en cantidad de vidas humanas. Miles de vidas que se perdieron y no se pueden recuperar.